Ya tenía varios plenios que no le habían metido mano, una petición que me hicieron los compañeros de la lista con el presidente municipal en donde veíamos que era una calle irrepetible, bueno pues hicimos la gestión y bueno esta es una inversión de 1.593.000 pesos entonces esperemos que con esta inversión se pueda mejorar la realidad en esta materia tan importante en donde circulan varios padres de familia de diferentes instituciones educativas, atrasos comerciales y bueno vamos a seguir trabajando de la mano con el presidente municipal toda la semana hemos estado inaugurando trechados en las diferentes escuelas y bueno seguimos trabajando por la gente de aquí a TTP en la región bueno eso tratamos, vamos a tratar de hacer las labores lo más rápido bueno de por cita que ahí ya está intransitable y la gente por si no circula pero vamos a tratar de decirle a la empresa constructora que debe hacer los trabajos lo más rápido posible para no afectar tanto la viabilidad y bueno aprovechar ahorita que están de vacaciones las diferentes instituciones educativas para que puedan de cierto modo venir hoy a dar este banderazo para esta obra que tanta falta le hacía a TTP bien lo dijo uno de los vecinos de aquí de esta calle que tenía más de 8 años que no se le metía algún recurso a esta calle es importante porque quienes transitan por aquí saben lo difícil que era en que los niños que caminan porque hay más de 5 escuelas en lo que es esta colonia hay plazas comerciales, hoteles vamos a la próxima